Buenas tardes y estamos con Dana Alvarino. ¿Cómo estamos, Dana? Bien. Bienvenida. Vamos a disfrutar este vuelo con Quindigo Aventurero. Yo soy Alejandro Trazar. En cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Estamos listos, Dana? Sí, estamos listos. A disfrutarlo. A disfrutarlo, chica. Se siente muy bien. Lo que más suelta estés, mucho mejor. A disfrutarlo. A disfrutarlo. No. A disfrutarlo. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Bienvenida verdad. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!